Hola, ¿cómo están? De nuevo Leti aquí saludándolos. Hoy voy a cocinar un sabrosísimo caldo de pollo. Espero que les guste. Está haciendo mucho frío aquí en California. Hoy este día está lloviendo. Yo dije un caldo de pollo para levantar fuerzas, para mí, para la familia. Les voy a enseñar cómo limpio regularmente yo el pollo. El pollo lo compro en pedazos de esta manera. Yo le dejo algo de cuerito porque es donde trae toda la vitamina, pero también trae mucha grasa. Lo que yo hago es quitarle, le quito, trato de quitarle lo mejor que puedo del cuerito, pero es imposible, a veces es imposible que le quites todo, ¿verdad? Como pueden ver tiene grasita. Yo le quito lo mejor que puedo. Y después de haber hecho esto, ¿verdad? Quítenle lo mejor que puedan de grasa. Tampoco es como que, ¡ay! lo van a dejar intacto, ¿verdad? Pero hagan lo que pueden. Miren, por este lado se le quita. Que da apta a tener mucho, mucha grasita. Y ya una vez que le hayan quitado lo que ustedes más o menos puedan. Yo lo compro junto con el muslo y lo voy separando como pueden ver aquí. ¿Verdad? Y lo corto a mi gusto. Una vez cortado, paso a lavarlo. Yo todas mis comidas las lavo. Me gusta lavarles para quitarles un poquito la sangre que traen el pollito arriba y pues este, cuando cortan el pollo también, ¿no? Entonces le quito, acuérdense que aquí ya puse piernitas para todo esto. Algunas piernitas les puse muslo. Y algunas les dejé, como pueden ver aquí el cuerito, para que le dé un poco de vitamina a mi pollo. Pero esto ya ha sido lavado. También le he puesto pechuga en pedacitos. Le quito todo. Y vamos a llenarla con un poco, con dos ajos que le voy a poner unos dos ajitos. Y con agua la vamos a poner a hervir. Lo que esté hirviendo les enseño el siguiente proceso. ¿Ok? Gracias. Ahorita continuamos. Bueno, el pollo ya está, como pueden ver ahorita. Ahorita que está el pollo, lo que he hecho es que le agregué un poquitito de orégano. ¿Ok? Y un poquitito de pimienta, nada más, como una media cucharadita pequeña. Como lo pueden ver por aquí, anda por arriba. Mírenlo. ¿Verdad? Entonces, ahorita ya es el momento. El pollo ya está cocido. ¿Ok? Ahorita lo que voy a hacer, básicamente, es empezar a ponerle los preparativos. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que le eché dos, este, dos ajitos? Si los miran por aquí, por arriba, quítenselos. Yo regularmente se los quito, que se acabó total. Ya está bien cocido. Ya, ya soltó todo el juguito. So, si los ven por aquí, por arriba, se los quitan. Y si no, pues déjenlo. De tomo no les hace nada mal. Nada tiene que ver eso. ¿Ok? Vamos a los ingredientes, todos los vegetales que les voy a poner. Y aquí está, básicamente, todo lo que yo he usado. He usado papa roja. ¿Verdad? Muy nutriente. Muy sabrosa. La he partido en pedazos, como pueden ver, un pocos grandes para que se alcancen a cocer. Usé cuatro papitas. Usé solamente un jitomate. Que, por cierto, el jitomate es el que voy a moler aquí. Aquí, como pueden ver, déjenme enseñarles algo. Aquí, lo que yo he echado es una cebolla. Mitad de cebollita. Un cuarto de cebolla. Le volví a poner otro ajo. Y le volví a tirar todo lo que son estos jitomates. Para que le dé un poquitito de color al pollo. Este es el momento de probar su pollo. Si ven que la sal, yo le eché tres cucharadas de sal cuando lo estaba cociendo. Si ven que el pollo todavía le hace falta un poquito más de sabor. Ya no le pongan sal, pónganle consomé de pollo. Una cucharadita más para que puedan verlo. ¿Ok? Aquí yo voy a moler todo esto. Ya le he puesto cebolla, le puse un ajito más y cebolla. ¿Ok? Por cierto, que esta es la primera vez que voy a usar este nuevo sistema. Que mis hijas me regalaron ahora para Navidad. Una famoso ninja. Que estoy aprendiendo a usarla. Vamos a ver para cuando se va a moler poquitas cosas. Vamos a ver. Unos dos más. Ok. Bueno. Este, este, ah. Esta revolturita que hicimos aquí. Revoltura es para darle un poco de sabor al pollo. Acuérdense que le he puesto cebolla, ajo y jitomate. Se le pone todo ahí adentro. ¿Verdad? Y vamos a proseguir con los vegetales. Les comentaba yo que usé uno para darle el color a lo que yo he molido. En este momento le estoy poniendo unas cuatro cebollitas que vienen enteras. Se las pueden poner. Otro pedacito de cebolla. Y he usado los green beans. ¿Cómo se llaman estos? Ejotes. Creo que son ejotes en español. Y un poquito de cebolla de la colita. Acuérdense que a mí me gusta usar mucho esto porque le da mucho sabor. Y he usado unas calabacitas. ¿Verdad? Que creo que aquí se llaman zucchinis. Son, las partí en pedazos más o menos grandecitos. Usé un chayote. ¿Verdad? En pedazos también un poco grandes. Esto es lo que viene siendo el chayote. Que viene siendo, usé solamente la mitad de este chayote. ¿Ok? También usé lo que les comentaba. Cilandro. Le voy a poner unos dos chiles grandes al caldo. Se los voy a aventar. Y un poco de bell pepper. Pepper, ¿cómo se llama este? Chile campana. Campana rojo. Campana amarillo. Y un poco de verde. También lo que me gusta mucho echarle al caldo. Porque a mis hijos, regularmente a mis hijos no les gusta el... El, 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 ¿cómo es el, el, ay, ¿cómo se llama esto en inglés? Perdónenme, pero... Esto se llama, en inglés se llama celery. En español es, este... Apio. Apio, apio. Qué bueno que me acordé. Como no les gusta, los engaño. Solo que yo hago que lo pico en bien pedacitos chiquitos para que se desborone completamente en el caldo. Y ni siquiera sepan lo que se están comiendo. Muy nutritivo, muy bueno para los niños. Y especialmente con este clima que tenemos ahorita que está helado y lloviendo mucho. Bueno, yo voy a ponerle todo esto. Lo que me voy a adelantar en ponerle que es bien importante la papa. Porque la papa dura un poquito más en cocinarse. Solo le vamos a tirar los pedazos de papa. Los vamos a dejar que, que, que este, que hiervan con la papa unos a 15 minutos. Como unos 15 minutos con la papa, porque todo lo demás es muy, muy suave, rápido, se va a cocer. Otra cosa que le voy a poner son los chiles. Los chiles también son muy duros. So, vamos a ponerle unos tres chilitos. Si no les gustan los chiles, por favor no le pongan. Acuérdense que yo soy amante de ponerle chile a la comida. So, si no les gusta el chile, no se lo pongan. Aparte de esta comida, lógico, estoy preparando un arroz mexicano para acompañarla con mi pollo. Pero, básicamente, todo lo que aquí falta ya, se coce rapidísimo. So, voy a ponerle también de una vez las cebollitas. Ok. Y, me va a quedar casi todo lo demás. Voy a esperarme unos 15 minutos. Y que ya esté esto hirviendo. Y entonces lo, lo completo con todo. Aquí es el momento, como les comentaba yo, de probar si, si le hace falta sal. En este caso, no le hace falta sal al mío. Pero, o sea, a ustedes les hace falta sal. Ya no le pongan sal. Bien importante. Pónganle consome, que es mucho más rico. Ok. Y cuando ya esté hirviendo, vamos a ver. Unos 10 minutos y volvemos a poner todo. Ok. Bueno, ya pasaron los 10 minutos que les comenté de las papas. Este, siempre de 10 a 15 minutos, déjenlas cocer para asegurarse que están bien. Y ahora voy a proceder a ponerle todas las calabacitas, ¿verdad? Todos los chícharos. Y, y el, el, el chayote. Ya mío, ya se ve bien llena de todo. Ya se ve bien llena de todo. Ahorita la voy a batir el, el apio, de pepper, porque esto le va a dar un sabor riquísimo a su caldo. Y, permítame un momento que se me dispoteó. No alcancé a, a cortarlo en pedacitos chiquitos. Córtenlos en pedacitos, o como a ustedes les guste. Una cosa más, acuérdense que si a ustedes no les guste el cilantro, no, no le pongan. A mí son muy amante de, de todos estos. So, pero si algún ingrediente de aquí ustedes piensan que no les va a gustar, no se lo pongan. No se lo pongan. Acuérdense que para este paso, ya su, su sabor del caldo ya lo debe de tener. Como les comentaba, este, si cuando se esté cociendo, ustedes consideran que les hace falta un poco de, de sal. Ya no usen sal regular, usen consomé de pollo. Que también muy rico. Y aquí lo voy a dejar hervir por otros 15 minutos. Y ya vamos a ver cómo queda el caldo. Hasta aquí está riquísimo. Continuamos en la última etapa ya. Gracias. Bueno, aquí les voy a mostrar el plato ya servido. Que está riquísimo, con verduras, como les comenté. No sé si la cámara capta, a captar aquí esto. Pero esto se mira riquísimo. Tiene de todo. Tiene papitas, como pueden ver. Este chile es mío. Esto está riquísimo. Este plato, lo pueden ustedes acompañar si gustan. Con, miren que rico está el pollo. Miren que riquísimo. Miren eso. Previamente nosotros hicimos un arrocito. Para acompañar mi pollo. Para acompañar mi pollo. Medio blanco. Es blanquito. Pero esta es otra receta que les enseñaré. Porque hasta repollo le hemos puesto. Le hemos puesto un repollo riquísimo. Que se acompaña con nuestro caldo de pollo. Y este es nuestro caldo de pollo. Espero que les guste. Hasta luego. Y cualquier pregunta, por favor, llámenme. Inscríbanse en mi canal. Por favor, cliquen ahí. Porque acuérdense que eso me motiva. Este pollo es riquísimo. Cualquier pregunta sobre eso, por favor. Hagan su comentario hacia mi pollo. Y espero que les guste. Hasta luego.